Para nosotros, por lo menos, ronda lo que es la irregularidad, ¿no? Después la justicia deberá ser la encargada de ver ese tipo de irregulares y si le compite algún tipo de penalidad, ¿no? Pero desde las irregularidades más graves que vemos, que la proveedora del Estado tiene en su cuil un DNI de 45 millones, es decir, que no debe superar los 21 años. El domicilio fiscal figura en una ciudad, en la capital, en un terreno baldío. Es decir, son muchas las irregularidades. Otra de las que vemos es que están fraccionadas las compras a un mismo proveedor en la misma fecha, pero fraccionada en tres, que no superan los 8 millones. ¿Por qué? Porque superar los 8 millones aproximadamente la compra debería pasar también por otro ente regulador, que es el Consejo Deliberante, ¿no? Cuando yo apenas me enteré de esta noticia, me comuniqué en forma directa con el concejal Cabrera, para mí el único concejal opositor en el departamento de Valleviejo, para que veamos de qué forma podemos buscar la transparencia y del manejo de los recursos de los fondos de todos los catamarqueños, en este caso de los chacareros, que siguen viendo sus calles sin asfaltar, el déficit de agua, las cloacas que vienen con promesas hace más de 10 años y cada mes que pasa las vuelven a tratar de reflotar con algún tipo de anuncio que no llegan a concretarse nunca, ¿no? Diputado, ¿hay una estimación en cuanto al dinero que el municipio de Valleviejo direccionó contra esta proveedora? Sí, al menos, por lo menos, la que constan acá y que hemos adjuntado también como prueba, y al menos tres facturas por más de 7 millones cada uno, o sea que al menos más de 21 millones están acá en juego, ¿no? ¿Son optimistas en cuanto a la administración del Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta quién lo preside y teniendo en cuenta además autoridades que estuvieron ligadas al gobierno provincial? Sí, nosotros como representantes del pueblo, tanto del concejal y yo como diputado, creemos que se tienen que hacer las cosas tal cual, ¿viste? Después quedan las suspicacias políticas de que, bueno, el presidente del Tribunal fue ministro de Gobierno hasta no hace mucho en el Ejecutivo Provincial, pero bueno, tenemos que creer y ojalá que se lleven adelante las actuaciones como corresponden y que si hay acá algún tipo de irregularidad sea marcada y que tenga que cumplir o pena o multa lo que corresponda, ¿no? Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales. ¡Llévalo en cuotas!